Toda la historia de Florida Florida ha tenido una historia fascinante desde que el azar de los procesos geológicos hizo que emergiera la península hace millones de años. Por más extraño que parezca, el actual territorio de Florida estaba cerca del polo sur y, mediante fusiones y divisiones continentales, terminó donde está ahora, al norte del Ecuador. Las evidencias sobre las primeras comunidades humanas floridanas datan de hace más de 12.000 años, y el primer contacto con los europeos se produjo a comienzos del siglo XVI. La historia oficial señala que el primer europeo que pisó el suelo de Florida fue el español Juan Ponce de León, lo que probablemente es falso. Antes de ser estadounidense, Florida fue española y británica, fue uno de los estados esclavistas y luchó en el bando confederado durante la Guerra Civil. El boom inmobiliario que comenzó a hacer de Miami, una urbe global y cosmopolita, se produjo en los años 1920. La carrera espacial hizo de Florida el epicentro del programa espacial estadounidense. Vamos a repasar en este video toda la historia de Florida, en sus acontecimientos más trascendentales, desde la prehistoria hasta tiempos recientes. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Florida era parte del continente de Gonguana. Hace 550 millones de años, Florida se encontraba en el Polo Sur, formando parte del bloque continental meridional de Gonguana, que surgió durante la era neoproterozoica. Gonguana, 280 millones de años después, cuando ya se había movido más hacia el norte, Gonguana, colisionó con los continentes de la Orentia, Siberia y Báltica, formando el supercontinente Pangea. Hace unos 200 millones de años, la enorme masa continental que contenía la futura península de la Florida ya se encontraba al norte del Ecuador. Para ese momento, Florida estaba rodeada de desierto en medio de Pangea. Pangea se dividió hace 115 millones y Florida adoptó su forma peninsular. La masa continental de la que emergió Florida fue Orange, una isla de bajo relieve situada sobre una plataforma carbonatada. Cuando la glaciación empezó a bloquear la llegada de agua a los océanos primitivos, hace 2.58 millones de años, el nivel del mar cayó dramáticamente, situándose aproximadamente 100 metros por debajo de su cota actual. Como resultado de estos grandes procesos geológicos y climatológicos, Florida no solo emergió, sino que lo hizo con una superficie terrestre, dos veces mayor a la de la actualidad. En el remoto pasado, el clima floridano era más fresco y seco que en tiempos más recientes, y la península contaba con pocos ríos caudalosos y humedales. Los indígenas del Paleolítico Los pueblos indígenas vivieron en lo que hoy se conoce como Florida durante más de 12.000 años, antes del primer contacto con los europeos. Los primeros pueblos llegaron a Florida antes de la extinción de la megafauna del Pleistoceno. Artefactos recuperados en el sitio de Page Lutson datan de entre 12.500 y 14.500 años, y evidencias obtenidas en Little Salt Spring indican que una tortuga gigante fue cocinada en su caparazón hace por lo menos 12.000 años. Dado que el agua dulce solo estaba disponible en lugares dispersos, los paleonindios y los animales se congregaban cerca de las fuentes para beber. Esta concentración de animales favoreció a los cazadores, y en torno a los ríos de Florida se han encontrado artefactos y huesos de fauna con signos de las matanzas. Cerca de la mitad de los yacimientos paleoindios de Florida podrían estar ahora bajo el agua en el Golfo de México. Los materiales depositados a finales del Pleistoceno y principios del Holoceno, ensumideros en los lechos de los ríos, fueron cubiertos por limo y sellados antes de que el nivel freático subiera lo suficiente como para crear corrientes fluviales. Se han encontrado evidencias directas de que los paleoindios floridanos cazaban mamuts, bisontes, mastodontes y tortugas gigantes. Huesos de muchos otros animales, como caballos, ciervos, perezosos, tapires, serpientes y peces, han sido asociados con los sitios paleoindios de Florida. Periodo Arcaico El periodo arcaico en Florida transcurrió aproximadamente desde el año 7500 o 7000 hasta cerca del año 500 a.C. El arqueólogo estadounidense del siglo XX, Ripley Perce Bolden, estudioso del sureste de Estados Unidos, dividió el periodo arcaico de Florida en los periodos Dalton-Tardío, Precerámico Arcaico Temprano, Precerámico Medio Arcaico, Precerámico Tardío Arcaico, Orange y Florida de Transición. Bárbara Pordy lo dividió en un periodo arcaico precerámico y un periodo cerámico temprano. Gerald Milanich refiere tres periodos, el arcaico temprano entre los años 7500 y 5000, el medio entre los años 5000 y 3000, y el tardío desde el año 3000 hasta el 500 a.C. Varias culturas se hicieron distinguibles en Florida desde mediados del periodo arcaico hasta sus finales. En el noreste de la península, el periodo precerámico del Monte Taylor, datado entre los años 5000 y 2000 a.C., le siguió la cultura cerámica Orange de 2300 a 500 a.C., esta última contemporánea y muy similar a la cultura Norwood en la región Apalache de Florida. El complejo arcaico tardío de Elliot's Point, que se extiende desde el delta del río Apalachicola hacia el oeste, puede haber estado relacionado con la cultura Poverty Point, que se desarrolló en la región de la Cuenca Baja del Mississippi, cerca de su delta y su desembocadura. El área alrededor de la bahía de Tampa y el suroeste de Florida, entre la bahía de Charlotte y las 10.000 islas, fueron asiento de culturas regionales arcaicas tardías que usaban cerámica. Periodo post-arcaico Las culturas y sitios prehistóricos en el este de los Estados Unidos y el sureste de Canadá, que siguieron el periodo arcaico, generalmente se ubican en el periodo Woodland, entre los años 1000 a.C. y 1000 de la Era Común, o en el periodo cultural posterior del Mississippi, entre los años 800 o 900 hasta el 1500. El periodo Woodland se define por el desarrollo tecnológico, incluyendo la introducción de la cerámica y hacia su final, la del arco y la flecha, la adopción de la agricultura, el aumento del sedentarismo y la construcción de montículos. Estos avances se manifestaron y difundieron por separado. La construcción de montículos y el sedentarismo surgieron a lo largo de la costa suroeste de Florida y en el valle inferior del río Mississippi, mucho antes del final del periodo arcaico. Poco después apareció la cerámica a lo largo de la costa del sureste de Estados Unidos. La agricultura se extendió y se intensificó en el área de Woodland durante los periodos de Woodland y Mississippiano, pero en el centro norte y noreste de Florida se retrasó hasta después del año 700 y no había llegado a las partes media y baja de la península, cuando se produjo el primer contacto con los europeos. Primer contacto con los europeos Cuando se produjo el primer contacto de los aborígenes floridanos con los europeos, a principios del siglo XVI, Florida tenía unos 350.000 habitantes pertenecientes a varias tribus. Los primeros exploradores enviados por España registraron casi 100 nombres de grupos, desde entidades grandes y organizadas, como los Apalache y su población de unos 50.000 indígenas, hasta comunidades y aldeas sin filiación política visible. Entre las tribus floridanas al momento del primer contacto estaban los Timucua, Ais, Jaeja, Calusa, Mayaime, Tocobaga y Tequesta. Las poblaciones de todas estas tribus disminuyeron dramáticamente durante el periodo español de Florida, principalmente debido a las epidemias de enfermedades infecciosas introducidas por los foráneos, contra las cuales los nativos americanos no tenían inmunidad natural. Desde finales del siglo XVII, cuando la mayoría de las etnias indígenas de Florida ya tenían una población muy reducida, los pueblos del norte de la península, provistos de armas y ocasionalmente acompañados por colonos blancos de la provincia de Carolina, invadieron toda Florida. Estas partidas quemaron pueblos, mataron o hirieron a muchos de sus habitantes, y llevaron cautivos de regreso a Charleston para ser vendidos como esclavos. La mayoría de las aldeas de Florida fueron abandonadas, y los supervivientes buscaron refugio en San Agustín o en lugares aislados del estado. Muchas tribus se extinguieron durante este periodo y hacia finales del siglo XVIII. La Florida Española, 1513 a 1763. El mérito de ser el primer europeo en visitar Florida se le atribuye al explorador y conquistador Juan Ponce de León, en 1513, pero es posible que este español haya tenido predecesores. Florida y buena parte de sus costas cercanas están representadas en el planisferio cantino, un mapamundi que ya circulaba por varias partes de Europa una década antes de que Ponce de León iniciara en Puerto Rico su viaje exploratorio rumbo al norte. Es posible que Ponce de León ni siquiera haya sido el primer español en desembarcar en Florida, ya que resulta probable que los traficantes de esclavos hayan asaltado las aldeas nativas floridanas antes de su llegada. Es difícil de explicar que si Ponce de León fue el primer europeo en Florida haya encontrado al menos a un indígena que chapurreaba al español. Una dudosa leyenda señala que lo que el español andaba buscando era la fuente de la juventud, basándose en una información de unos nativos que le dijeron que la encontraría en Birmini, un grupo de islas del archipiélago de las Bahamas situadas a 85 kilómetros de la actual ciudad de Miami. En todo caso, la expedición de Ponce de León en 1513 fue la primera pública y oficial, y el explorador español llamó al lugar Florida. El primer periodo de dominio español de la península se extendería hasta 1763, cuando España cedió Florida al Reino Unido, tras el fin de la Guerra de los Siete Años. Establecimiento de la Florida Española Los primeros intentos españoles por colonizar Florida fueron fallidos, debido a la hostilidad de los aborígenes. En 1528, Pánfilo de Narváez exploró la costa oeste, pero sus agresivas demandas de oro y alimentos lo llevaron a enfrentamientos con los Tocobaga y otros nativos. El caballo que los indígenas norteamericanos habían cazado por 10.000 años hasta la extinción, fue reintroducido en Florida en 1538, surgiendo después manadas salvajes como consecuencia de las pérdidas y los robos. En 1539, Hernando de Soto desembarcó en Florida e inició un viaje de varios años por lo que hoy es el sureste de Estados Unidos, en el que perdió la vida sin encontrar el oro que buscaba. En 1564, el explorador francés René Julián de La Undenier fundó Fort Caroline en el actual para Jacksonville como refugio para los protestantes hugonotes ante la persecución religiosa en Francia. Más abajo, en la costa floridana, en 1565, el español Pedro Menéndez de Áviles fundó San Agustín, el asentamiento europeo ininterrumpidamente ocupado más antiguo de Estados Unidos, excluyendo San Juan de Puerto Rico. Todos los asentamientos coloniales de Florida se fundaron cerca de las desembocaduras de los ríos. San Agustín fue fundada en la Ensenada de Matanzas, con acceso al río del mismo nombre. Otras localidades se fundaron en bahías similares, como Jacksonville, West Palm Beach, Fort Lauderdale, Miami, Pensacola y Tampa. ¿Quién fue Juan Ponce de León y cuál fue su relación con Florida? Juan Ponce de León y Figueroa, el adelantado y conquistador español al que se le atribuye oficialmente el descubrimiento de Florida, nació en San Terbaz de Campos, Valladolid, en 1460. De familia noble, fue paje de Fernando de Aragón y participó en la conquista española del Reino Nazarí de Granada. Existen dudas sobre si llegó por primera vez al Nuevo Mundo en 1493, en el segundo viaje de Colón, o si lo hizo en 1502 con Nicolás de Obando. En 1508 tomó posesión de Puerto Rico para la corona española, y en 1509 fue designado primer gobernador de la isla. En Borinquena, la producción de oro no era la que Ponce de León ambicionaba, y obtuvo una autorización de la corona para explorar el norte del Caribe. El 27 de marzo de 1513, Domingo de Resurrección, avistó lo que creyó era una isla, pero no pudo atracar. Se dirigió a tierra en un bote y divisó un paisaje plano que se extendía por todo el horizonte. Dicho desembarco debió producirse en un punto de la costa oriental de la península de Florida, entre la playa de Melbourne, cerca de Cabo Cañaveral, y la playa de Monte Vedra, próxima a Jacksonville. Llamó al lugar Florida por la festividad de la Pascua Florida, y tomó posesión de la tierra para España. Misiones españolas en Florida Desde la segunda mitad del siglo XVI, España estableció una serie de misiones por toda Florida, con el fin de evangelizar a los nativos, facilitar el control de la región, y evitar su colonización por otros países, en particular Inglaterra y Francia, ya presentes en América del Norte. Las primeras misiones españolas en Florida, a partir de San Agustín, estaban adscritas a presidios. Entre 1559 y 1567, se establecieron 10 presidios en los principales puertos desde Port Royal Sound, en la actual Carolina del Sur, hasta la Bahía de Pensacola, en el norte del Golfo de México. Sin embargo, la mayoría de los presidios se hicieron insostenibles por las dificultades para abastecerlos, la hostilidad de los nativos, las incursiones de las potencias europeas adversarias, y los huracanes. Al año siguiente llegaron los franciscanos, quienes extendieron la labor misionera a lo largo de la península. En 1633, la red de misiones llegaba a las cercanías de la moderna Tallahassee, la actual capital del estado de Florida. Las misiones españolas fueron prácticamente destruidas entre 1702 y 1709 por las incursiones en Florida del gobernador de Carolina, James Moore. Carlos II de España y su promesa de dar libertad a los esclavos estadounidenses, que se convirtieran al catolicismo. Los esclavos africanos fueron introducidos por primera vez en la Florida española en la década de 1580, cuando los funcionarios españoles solicitaron autorización a la corona para reforzar la fuerza laboral en la colonia de San Agustín y sus alrededores. Sin embargo, debido a las restricciones del reino de España, la población esclava en Florida se mantuvo relativamente baja hasta que la península pasó a control británico en 1763. A lo largo del siglo XVII, los colonos ingleses en Virginia y Carolina empujaran gradualmente las fronteras españolas en Florida hacia el sur, mientras que los franceses, asentados a lo largo del río Mississippi, invadían los territorios reclamados por España por la frontera occidental. La frontera entre la Florida española y la colonia británica de Georgia nunca estuvo claramente definida, y era objeto de constantes acosos en ambas direcciones. En 1693, los representantes de la corona española, comenzando por el mismo rey Carlos II, animaron a los esclavos de las colonias británicas en Norteamérica a que escaparan y se refugiaran en Florida a cambio de su libertad y su conversión al catolicismo. Esta oferta corrió de boca en boca por las colonias de Carolina del Sur y Georgia, y cientos de esclavos africanos escaparon hacia la libertad, enfureciendo a los colonos británicos. Los africanos se establecieron principalmente en Gracia Real de Santa Teresa de Mosé, cerca de San Agustín, primer asentamiento de personas de color libres en América del Norte. España cambia a Florida con Gran Bretaña por la Habana, Cuba, en 1763. En mayo de 1756, estalló una guerra en la que participó buena parte de los estados del viejo continente. La Guerra de los Siete Años involucró, por un lado, al Reino Unido, Prusia, Portugal, varios principados y electorados europeos, y la Confederación Iroquesa, una liga de seis tribus o naciones aborígenes norteamericanas. Esta alianza enfrentó a la formada por Francia, España, el archiducado de Austria, Suecia, Finlandia, varios reinos menores europeos y el Imperio Mongol. Fue la primera guerra a gran escala que implicó a varios continentes, ya que se peleó en Europa y en las colonias que los beligerantes tenían en América, África, India y Filipinas. El conflicto terminó en febrero de 1763, con la victoria de la coalición encabezada por el Reino Unido, lo que motivó la firma de los tratados de San Petersburgo, Hamburgo, París y Hubertusburg, para establecer los finiquitos entre ganadores y perdedores. España, en el bando perdedor, tuvo que ceder Florida al Reino Unido para recuperar la ciudad de La Habana, que había sido capturada por los británicos durante la guerra. La capital de Cuba fue, durante el periodo colonial, la ciudad más cosmopolita de España en América, la joya de la corona española, donde los españoles se sentían casi como en casa estando en América. Florida bajo reinado británico, 1763 a 1783. Al pasar Florida a soberanía británica, casi toda su población española la abandonó, trasladándose a Cuba. Los británicos dividieron la península en las colonias de Florida Occidental y Florida Oriental, y en 1773 terminaron King's Road, o el Camino Real, una carretera que enlazaba San Agustín con Georgia. Para estimular a los británicos a animarse a cruzar el océano para colonizar los nuevos territorios, los periódicos ingleses publicaban noticias sobre las inmensas riquezas naturales de Florida. Los primeros colonos británicos de la península llegaron desde Inglaterra, Carolina del Sur, Georgia y las Bermudas. Los británicos introdujeron en Florida el cultivo de caña de azúcar, añil y frutales, y construyeron buenas carreteras. Estas iniciativas, unidas a la explotación maderera para exportación, llevaron una prosperidad inédita a la península. Los ingleses introdujeron también en Florida su sistema legal, incluyendo el juicio por jurado y el habeas corpus. En 1767, los británicos movieron el límite norte de Florida Occidental a una línea que iba aproximadamente desde la desembocadura del río Yasú hasta el río Chattahoochee, absorbiendo cerca del tercio inferior de los actuales estados de Mississippi y Alabama. Durante este tiempo, los indios Craig emigraron a Florida, formando la tribu Seminola. Florida y la independencia de Estados Unidos Cuando las colonias norteamericanas declararon su independencia del Reino Unido en 1776, muchos floridanos condenaron la acción. Florida Occidental y Oriental eran puestos de avanzada, con alto índice de población militar, y la mayoría de los floridanos se mantuvieron leales al imperio británico. De hecho, ninguna de las dos colonias de Florida envió representantes al Congreso Continental. El general Patrick Tonin, gobernador británico de Florida Oriental, armó cuatro unidades de milicias de hombres de color para proteger el este de la península, prometiendo la libertad a los esclavos que lucharan por el Reino Unido. Durante la guerra de independencia estadounidense, los leales de Florida a la corona británica participaron en incursiones contra las fuerzas independentistas en Georgia y Carolina del Sur. Al principio de la guerra, los patriotas intentaron invadir el este de Florida, pero tuvieron que rendirse a los británicos tras ser derrotados en la batalla de Thomas Creek. Las floridas se mantuvieron leales a la corona durante todo el conflicto. España le echó una mano a los independentistas, arrebatando pensacola a los británicos en 1781. La paz de París de 1783 puso fin a la guerra revolucionaria y devolvió Florida al control español, pero con unas fronteras vagas. Segunda ocupación española de Florida, 1783 a 1821. La reocupación de Florida por parte de España supuso el traslado de funcionarios y militares a la península, pero muy pocos colonos nuevos. La mayor parte de los británicos se habían marchado, dejando parte del territorio despoblado y sin vigilancia. El norte continuó siendo refugio de los esclavos que huían del sur de Estados Unidos, así como el hogar de la cultura seminola de color y nativa recién fusionada. Los colonos del sur de Georgia exigieron a los españoles que capturaran a los esclavos fugitivos, a lo que España respondió que los recuperaran ellos mismos. La migración continuó desde Carolina del Sur y Georgia hacia el norte de Florida, y aunque España retóricamente no la permitía, en la práctica no podía evitarla. En 1810, colonos e independentistas estadounidenses declararon la efímera República de Florida Occidental, y en 1812 la también breve República del Este de Florida. En 1812, España estaba invadida por su antigua aliada Francia, y los españoles cambiaron de bando y apoyaron al Reino Unido en la guerra de ese año contra Estados Unidos, mientras Wellington combatía al ejército de Napoleón en los escenarios ibéricos. Tratado de Adams-O'Neill en 1819. El ejército de los Estados Unidos realizaba incursiones cada vez más frecuentes y numerosas en territorio español, incluida la campaña de 1817 a 1818 de Andrew Jackson contra los indios Seminola, más tarde conocida como la Primera Guerra Seminola. Jackson tomó el control temporal de Pensacola en 1818, y aunque se retiró debido a los reclamos de España, los estadounidenses continuaron controlando efectivamente buena parte del oeste de Florida. El secretario de Estado John Quincy Adams dijo que esto era necesario porque Florida se había convertido en un lugar abandonado, abierto a la ocupación de todos los enemigos, civilizados o salvajes, de los Estados Unidos. Después de las incursiones de Jackson, España decidió que Florida era una carga demasiado pesada, que demandaba cuantiosos recursos para ocupar adecuadamente el territorio, mientras producía muy poco. Fue así como el reino de España cedió Florida a Estados Unidos, en el contexto del Tratado Adams-O'Neill, también llamado Tratado de Compra de Florida y Sesión Española. Este tratado, firmado en 1819 y en vigencia desde 1821, resolvió varias disputas limítrofes entre Estados Unidos y las colonias españolas, recibiendo España un pago de 5 millones de dólares. El 17 de julio de 1821, Estados Unidos tomó posesión de Florida. Territorio de Florida El territorio de Florida fue una entidad político-territorial estadounidense, constituida el 30 de marzo de 1822, después de la cesión española de la península de Florida, Estados Unidos, en 1821. El territorio de Florida mantuvo su estatus político hasta el 3 de marzo de 1845, cuando fue admitido como Estado de la Unión Americana. Durante su etapa como territorio, Florida fue manejada por un gobernador territorial y un consejo legislativo de 13 miembros, a menudo llamado Consejo Territorial, además de un poder judicial, todos nombrados por el presidente de Estados Unidos. Andrew Jackson, después séptimo presidente de Estados Unidos entre 1829 y 1837, cumplió las funciones de comisionado militar federal con poderes de gobernador del territorio entre marzo y diciembre de 1821. El primer gobernador civil formal del territorio de Florida fue William Popp, Dubal, quien ejerció el cargo entre abril de 1822 y abril de 1834, y eligió la localidad de Tallahassee, entonces un pequeño poblado, como capital territorial debido a su ubicación central. Popp, Dubal fue nombrado por el presidente James Monroe y ratificado por los presidentes John Quincy Adams y Andrew Jackson. El último gobernador del territorio de Florida fue John Branch Jr., ejerciendo el cargo entre 1844 y 1845, tras ser nombrado por el presidente John Tyler. Guerras Seminolas Las guerras seminolas, también llamadas Guerra de la Florida, fueron una serie de conflictos armados entre los indios seminolas y el gobierno de Estados Unidos. Fueron tres guerras, la primera entre 1817 y 1818, la segunda de 1835 a 42, y la tercera desde 1855 hasta 1858. La segunda, habitualmente llamada Guerra Seminola, fue la más larga en la que estuvo implicado Estados Unidos, hasta la de Vietnam. Los indígenas seminolas forman una nación nativa americana que se fusionó con africanos esclavizados en el norte de Florida a principios del siglo XVIII, cuando todavía el territorio era una colonia española. Las tensiones entre indios y colonos de Estados Unidos aumentaron a comienzos del siglo XIX, especialmente porque los esclavos huían regularmente de Georgia, al norte de la Florida española, donde encontraban refugio entre los seminolas. Una serie de escaramuzas transfronterizas desembocaron en la Primera Guerra. La Segunda Guerra estalló en 1835, cuando los seminolas se resistieron a partir de Florida, hacia los territorios indios designados por el gobierno. La Tercera Guerra comenzó debido a las tensiones por el crecimiento de Fort Myers. Cuando las guerras terminaron en 1858, los pocos indígenas que quedaban se refugiaron en las profundidades de los Everglades, para aterrizar en tierras no deseadas por los colonos blancos. Las guerras seminolas fueron las más largas, mortíferas y costosas de las guerras indias estadounidenses. Florida en la Guerra Civil Florida intervino en la Guerra Civil estadounidense como miembro de los estados confederados. Fue el tercer estado sureño en separarse de la Unión Americana después de la elección de Abraham Lincoln como presidente en noviembre de 1860 y una de las siete entidades federales esclavistas que fundaron la confederación en febrero de 1861. Florida era, por bastante, el estado confederado menos poblado, con sólo 140.000 habitantes, la mitad de esclavos. Por ello, su contribución al ejército confederado fue de sólo 15.000 soldados, aunque proporcionó ganado y otros suministros, así como sus costas para eludir el bloqueo de los puertos del sur. La actividad bélica en Florida durante la Guerra Civil fue relativamente menor. Sólo hubo una batalla importante, la de Olsty, librada cerca de Lake City en febrero de 1864, en la que un ejército confederado de más de 5.000 soldados repelió a las fuerzas de la Unión que intentaban llegar a la región productora de alimentos. Las condiciones de la guerra facilitaron la fuga de esclavos y muchos se convirtieron en informantes de la Unión. Después de la guerra y de la abolición de la esclavitud, el estado de Florida fue readmitido en la Unión Americana en 1868. Boom de los años 20 en Florida. La década de 1920 fue una época de prosperidad en gran parte de Estados Unidos, incluyendo Florida. Los nuevos ferrocarriles del estado abrieron amplias áreas al desarrollo, propiciando un boom inmobiliario en zonas recientemente urbanizadas, como Miami y Palm Beach. Miami se transformó en una metrópolis emergente gracias a la especulación de tierras y a los ambiciosos proyectos de construcción. Florida se convirtió en el principal destino turístico nacional durante el invierno, apoyada además por la expansión del automóvil y la red de caminos, a veces de Macadam y otras de tierra. En el camino, una de las atracciones turísticas eran las peleas entre cocodrilos. Sin embargo, el verano era turísticamente deprimido por el calor. La buena suerte empezó a cambiar en 1926, cuando el gran huracán de Miami casi destruyó la ciudad. En 1928, el huracán O'Hink-Chocbee se abatió sobre Palm Beach, dañando gravemente la infraestructura local. La tormenta rompió un dique del lago O'Hink-Chocbee, formándose una marejada ciclónica que mató 2.000 personas en los municipios cercanos, destruyendo las pequeñas ciudades de Bell Glade y Pahoké. Florida en la Gran Depresión Cuando la Gran Depresión comenzó en 1929, Florida ya estaba económicamente deprimida por el fin de su primer boom inmobiliario y los desastres provocados por los huracanes de 1926 y 1928. El gobierno estatal estaba endeudado, lo que entonces era una transgresión de la Constitución del Estado, y más de 150 municipios también se encontraban en rojo e incumpliendo con el pago de los bonos municipales, que se habían emitido principalmente para financiar la construcción de la infraestructura necesaria durante el auge inmobiliario. Los propietarios acumulaban deudas por el impago de los impuestos locales, lo que agravó aún más la situación de los municipios. A partir de 1933, la Works Progress Administration, principal agencia constituida para el manejo del New Deal, adelantó una variedad de proyectos que contribuyeron a aliviar un poco la deprimida situación económica de Florida. En 1932, David Schultz, seguidor y amigo personal de Franklin Delano Roosevelt, fue electo gobernador de Florida y logró expandir los ingresos del estado y sanear sus deudas, mientras implementaba programas de bienestar social. Sin embargo, la reputación de Schultz se desplomó por cuestionamientos éticos, y en 1936, el gobernador electo fue Fred Pecón, un político fiscalmente conservador y mucho menos intervencionista. Desarrollo de la industria aeroespacial en la Segunda Guerra Mundial Cerca de un cuarto de millón de floridanos sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial, 50.000 de ellos afroamericanos. Durante la guerra, Florida se convirtió en un importante centro de las fuerzas armadas estadounidenses, en los campos aéreo y naval, lo que siguió fortaleciéndose en la posguerra. Debido a que Florida es la entidad federal más cercana al Ecuador en Estados Unidos continental, Cabo Cañaveral fue seleccionado en 1949 como lugar de pruebas del naciente programa de misiles del país. A medida que avanzaba la década de 1950, empezaron a tomar forma la base de la Fuerza Espacial Patrick y el sitio de lanzamiento de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. A comienzos de los años 1960, la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética entró en pleno apogeo, lo que generó un enorme auge en torno a Cabo Cañaveral. En noviembre de 1963, el Centro de Operaciones de Lanzamiento de la NASA pasó a llamarse Centro Espacial John F. Kennedy. Tras el asesinato del presidente y actualmente toda la zona en la que se encuentra es conocida como la Costa Espacial, todas las personas que han estado en la Luna partieron de Florida. La inmigración de cubanos después de la Revolución Cubana de 1959 y la llegada de asiáticos a Florida. La Revolución Cubana de 1959 produjo una intensa ola migratoria hacia el sur de Florida, lo que convirtió a Miami en una de las ciudades más hispanas de Estados Unidos, en un importante centro financiero, comercial y de transporte para toda Latinoamérica. La emigración desde Centroamérica, el Caribe y Sudamérica se ha mantenido. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, en Florida había poco más de 1.000 asiáticos, que crecieron hasta 154.000 en 1990. En 2018 estaban radicados en Florida 742.000 asiáticos, incluyendo 186.000 indios, 151.000 filipinos, 125.000 chinos, 82.000 vietnamitas, 43.000 coreanos, 28.000 japoneses y 120.000 personas de otras procedencias. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre toda la historia de Florida. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.